¿Qué dice? ¿Cómo le va? Pero muy bien. ¿Calor hoy? Sí, sí, ninguna duda. ¿Y qué es eso de tormentas dispersas a la noche? Sí, habíamos hablado de una ola de calor que quedó en el tiempo y bueno, las críticas me quedaron a mí. De cualquier manera, esto se demoró y está llegando. Paulatinamente va subiendo la marca mercurial, quiero indicar con esto, el ascenso de la temperatura va paulatinamente ascendiendo y no tiene retorno, a pesar de las tormentas que vamos a tener que superar. Bien, si le parece correcto, vamos al detalle. Vamos, ahí está. Bien, ahí se nota en el ejido urbano sombras que realmente están indicando el avance de los estados nubosos. No, no, no es para esta tarde, es para esta nochecita o la madrugada de mañana. De cualquier manera, va a ser una tormenta severa. Miércoles, 14 grados de mínima, 32 grados de máxima, formaciones, acumulaciones de estados nubosos y probables tormentas, estoy indicando tormentas, no precipitaciones, en el curso del día miércoles. Al amanecer, en las primeras horas del día jueves, vamos a tener el cielo cubierto con tormentas y chaparrones que van a cesar por momentos. La presión no es 61,9 hectopascales, no es alta, la tendencia barométrica indica en baja, la visibilidad es de 20 kilómetros, los vientos prevalecen del sector noreste a 14 kilómetros por hora, caluroso, incremento de nubosidad, formaciones tormentosas, marcada amplitud térmica y todo esto, como ven, son complementos o no indican un favor para evolucionar de alguna manera las condiciones del tiempo en nuestra ciudad. El jueves, aquí está la formación tormentosa con la cual vamos a amanecer y a posterior saldrá el sol, es por eso que llegará a 33 grados la temperatura máxima, 16 grados de mínima, 33 grados de máxima, el día jueves, el día viernes, es culpa mía esto, es netamente culpa mía. ¿Qué pasó? He colocado mal la temperatura máxima. ¿Y de cuánto es? De 33 barra 34 grados. ¡Uy, alta! Y una temperatura mínima de 16 grados con un cielo algo comprometido por estados nubosos, pero que no va a haber ningún otro fenómeno significativo el viernes. El jueves sí, el jueves llueve, Cococho, el jueves llueve. El jueves sí, 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 pero va a llover a la madrugada. A la madrugada, después no. Claro, la acumulación de estados nubosos se produce en las últimas horas del día miércoles y las primeras horas del día jueves cuando uno está descansando. Y al amanecer ya comienza a replegarse todo el estado tormentoso, pero no deje su auto afuera. Bueno, si usted lo dice, así será. Sí, señora. Que tenga linda tarde. Adiós. Un gusto de saludar.